Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Alicia Villanueva, si sois nuevos por aquí. Yo ya os traigo un super haul de Aliexpress, así es que vamos a empezar. Bueno chicas, no es un haul de Aliexpress como tal, o sea, es un haul de Aliexpress, pero Aliexpress plaza. Ya sabéis que Aliexpress plaza es en España, o sea, venden en España, productos que podemos conseguir en España, o sea, que no vienen de China. Yo, por ejemplo, el pedido lo hice ayer y hoy mismo me ha llegado y he decidido grabar el vídeo hoy mismo porque estoy super contenta. Jamás me había llegado tan pronto un pedido de Aliexpress, pero ya os comenté a Aliexpress plaza. Y son todo productos de cosmética, hay algo de maquillaje, productos para el cabello, hay cosas muy chulas que sé que os van a gustar. Además, tenemos un super super descuento en Aliexpress ahora mismo, que os lo dejaré escrito por pantalla en la cajita de información, es e-call 4 para nuevos usuarios. Y la vez que están haciendo un montón de descuentos, todo lo que me he cogido yo está con un super super descuento. Os voy a decir los precios por los que yo lo he conseguido y los precios por los que suele estar normalmente cada producto. Bueno, voy a empezar con el primer producto y es un producto que llevo muchísimo tiempo detrás de él. Y siempre decía, guay, no contesté de oferta, tal, y nunca lo llegaba a comprar. Pero lo vi de oferta y lo cogí. Se trata del famoso Olaplex número 3. Y este de aquí es un tratamiento reparador para cabellos que estén dañados o para, en plan, reparar el cabello. Aquí te he explicado cómo funciona el producto y lo puedes utilizar una vez por semana, pero si tienes el cabello muy dañado, entre dos y tres veces a la semana. El funcionamiento de este producto es, te lo aplicas con el cabello húmedo, secado con toalla, te lo dejas unos 10 minutos y luego ya te enjuagas el cabello. He escuchado maravillas de este producto, tengo muchísimas ganas de probarlo. El packaging es tal cual, lo he visto en un montón de sitios a la venta. Y aquí es donde más, más barato lo he encontrado. De hecho, ya os digo, con la oferta con la que lo he comprado, se me ha quedado muy bien de precio. Este me ha costado, nos rondaba los 20 euros, pero normalmente cuesta el doble. O sea, ha sido encontrar el techo y hazlo y lo cojo ya. Lleva, lleva, lleva 100 mililitros para todo tipo de cabellos, para reparar el cabello, para fortalecerlo. Todo lo que veo de este producto son maravillas. Bueno, si lo abrís viene con su sello, porque no está abierto, pero bueno, pues eso. Me encanta. Me tengo que hacer unas cuantas mascarillas, os iré enseñando cómo va funcionando poco a poco en el canal. Pero ya os digo, tengo muchísimas ganas de probar este producto para reparar, pues eso de medios a puntas. Aunque la verdad es que tengo el cabello últimamente bastante bien. He cogido muchos productos para cabello, que tenía muchas ganas de tener las manos con ellos. Y al final los he conseguido. Pero bueno, este es el primero de aquí, que lo probaré, vamos, en breve yo os lo enseñaré. Sigo con un producto de maquillaje, voy a hacerlo así como un poco variado para que vayáis viendo cada producto. Es una paletita de sombras de la marca NYX. Esta de aquí es la Warm Neutrans, pero también podéis conseguir la que es tono Bright, que os dejaré una imagen por pantalla. Que son tonos así como súper súper coloridos. Voy a hacer el unboxing porque todavía no lo he abierto y tiene el sello. Y bueno, ya estaba conseguido por un valor de unos 15 euros, pero yo sé que el mercado está normalmente por unos 20 euros. Me parece preciosa. Ideal. O sea, son todo tonos como los que llevo hoy. Muy, muy de mi estilo, muy neutrales. Para el día a día, para crear un montón de looks. Tiene sombras mate, sombras así con un poquito irisadas. Me parece preciosa. Y os voy a dejar imágenes aquí al lado de cómo quedan. O sea, os voy a hacer un swatch de todas las sombras, línea por línea, para que vayáis viendo cómo son las sombras. Pues eso, cómo swatchean. Cómo pigmentan en el brazo. Sigo con una crema facial que llevo años viéndola y siempre decía. Ay, tengo que probarla. Sé que es para pieles mixtas a grasas, pero quiero probarla porque me han hablado muy bien de ella. Tanto personas con la piel seca, porque hidrata muchísimo. Porque aporta muchísima nutrición al rostro, como gente que la ha utilizado con pieles grasas. Bueno, es la famosa Hydra Genius de L'Oreal. Esta de aquí es hidratante, líquida, dura 72 horas para... No es nada grasa, piel fresca y luminosa. Lleva extracto de aloe vera y ácido hialurónico. Y vamos a abrirla a ver cómo es. Bueno, es un tamaño bastante grande. Es de 70 mililitros, como podéis ver. Me encanta el packaging. Es de cristal. Me parece súper bonito, así, en tono azul. Y vamos a probarla a ver qué tal es, para ver si es bastante fluida. Uy. Es como muy acuosa, es muy del estilo que a mí me gustan. Se absorbe muy bien, es muy fresquita. Me va a venir súper, súper bien para verano. Y huele muy bien. Huele como a... No lo sé, no sé qué huele. Huele muy bien. Huele como a flores blancas. No sabría decirlo de a jaznín. Ay, me huele muy bien. Aparte, mirad, es súper, súper acuosa. Me encanta que las cremas sean tan acuosas. Y con un solo pan, me ha dado para las dos manos. Porque es que las tengo las dos llenas de producto. Me encanta. Me ha dejado la mano súper suavecita. Y eso que es para el rostro. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de probarlo. O sea, esta la voy a empezar en brevísimo. Y qué más os puedo comentar. Esta me ha costado unos 8 euros. Pero suele rondar unos 10, más o menos, en otras tiendas. La puedes utilizar para diario, si no me equivoco. Y lleva el extracto de aloe vera. Que para mí es un extracto, vamos, fundamental en las cremas de hidratación. Porque es conocido por sus propiedades hidratantes y ricos en minerales. El aloe vera ayuda a mantener las reservas de agua en la piel. Lleva el ácido hialurónico. Que se encuentra naturalmente en la piel. Pero es un ingrediente activo capaz de retener mil veces su peso en agua. O sea, es para mantener el rostro súper hidratadito. No es una crema. Es un hidratante líquido. 72 horas de eficacia hidratante. Toque frescura, que os acabo de comentar. Penetra rápidamente en una piel más fresca, suave y flexible. Y se siente intensamente hidratada y revela un brillo y un aspecto saludable. O sea, me ha dejado las manos súper, súper suavecitas, súper hidratadas. Me encanta, me encanta, me encanta esa crema. Bueno, otro producto. Seguimos con otro producto que también lo tenía yo en mi cesta desde hacía bastante tiempo. Es este producto de aquí, famoso del Vive de L'Oreal. Este es el Dream Long Magic Water 8 segundos. Es un tratamiento fluido lamelar, potenciador instantáneo de la suavidad. Bueno, este rondaba los 6 euros. O sea, me ha costado unos 6 euros. Pero sé que suele costar normalmente unos 8 euros aproximadamente. Así es que me ha ahorrado un par de euritos. Sube, súper bien. Lleva, lleva, lleva 200 mililitros. Y pone que te deja el cabello 10 veces más suave, 5 veces más brillante. No apelmazo. Y es para pelos largos, dañados, estropeados. Yo sé que esto repara las puntas súper, súper bien. Así es que tengo también muchísimas ganas de probarlo. Bueno, ya sé que tengo muchísimos productos. De hecho, vais a ver más productos para el cabello. Pero es que me encanta probar productos para el cabello. No sé, yo siento que el cabello a cada día lo tengo muchísimo mejor. Utilizando todas estas cositas. Y este de aquí explica que tiene la tecnología lamelar. Que crea una película fina que recubre el cabello. Para transformarlo en tan solo 8 segundos. Pero más hidratado y manejable. Vale, te lo tienes que aplicar de medios a puntas. Masajeas durante unos 8 segundos el cabello. Y luego lo aclaras. Así es que esto va a ir a la ducha directamente. El aplicador es este formato de punta. Para que te lo apliques así a toquetitos directamente sobre el cabello. Y no te caiga en plan mucho producto. O no sea en spray. Porque tú lo quieres aplicar en ciertas zonas. Con muchísimas ganas de probarlo ya. Bueno, sigo con un producto top. Que yo ya he probado varios de esta gama. Pero me apetecía probar esta mascarilla en concreto. Y es esta de aquí de la marca Kerastase. Voy a abrirla con vosotras. Pero la tengo sin abrir. Con el plastiquito y todo todavía. Bueno, es esta mascarilla de aquí. Esta lleva 200 mililitros. Ya os digo yo. Llevo bastante tiempo también detrás de ella. Es que tengo como un súper listado de productos que quiero ir probando. Y cuando los vi todos en el listo. Es que estaban tan rebajados. Dije. O sea, todos estos los tengo que conseguir. Bueno. Esta de aquí es la Resistance. Es una mascarilla... Resurrección para el cabello. Esta me ha costado unos 28 euros. Pero sé que suele rondar los 37, 38 euros. Normalmente las mascarillas de este estilo suelen rondar los 37, 36 euros. Y esta ha costado un pelín más cara. Pero bueno. Por 28 euros. Me ha parecido un chollazo. Cogerla. Y mirad. Este es el formato. Tiene la plaquita esta. Buah. Esto huele. Huele súper, súper bien. Mirad cómo es el producto. Bueno. Aquí se ve. Ay, qué guay. Tengo muchísimas ganas también de probar esta mascarilla. Es que... O sea. He conseguido un montón de productos que quería probar, probar ya. Y bueno. Esta mascarilla es una mascarilla reparadora para cabello dañado, frágil o con puntas abiertas. Ya sabéis que tengo las puntitas un pelín abiertas. La vez que hace un mogollón que no me lo corto. O sea. No me lo he precortado desde el verano pasado por lo menos. No me he cortado el cabello. Entonces sí que es verdad que tengo las puntitas un poquito abiertas. Que debería de cortarme las puntas. Pero bueno. Yo quiero probar todos los productos antes de cortarme el pelo. Porque no sé. Me apetece tenerlo más largo. La verdad es que me ha crecido muchísimo desde... Desde el año pasado. Desde principios del año pasado. Que lo tenía por aquí. Y ahí sí que me lo fui cortando. Pero ya os digo. Desde verano no me lo he cortado. Bueno. Esto es una mascarilla reparadora para cabello dañado, frágil o con puntas abiertas. Estadado de erosión 1-2. Vale. Luego tienen el nivel 3-4. Que es en plan de... Ya tienes el cabello súper mal. Súper estropeado. Pero bueno. Yo me he cogido este. Que es el 1-2. Y pues eso. Para recuperar el cabello. Dejarlo perfecto ya. De cara a primavera. Y que quede súper bonito. El último producto para el cabello. O sea. Ya no hay más productos para el cabello. Pero hay uno más. Y es este de aquí. Este famoso Revlon Unique One. Me he cogido la edición de Lotus. Me iba a coger el normal. Porque también lo tenían. Pero dije. Bueno. Me voy a coger el de Flor de Loto. Porque es un olor que me encanta. Y aparte de que me lo pongo en el cabello. Si es el mismo que el original. Pero con un olorcillo. Así que sé que me va a gustar. Me cojo este. Este me ha costado. Me lo he apuntado por aquí. Para que no se me olvide. Este me ha costado 6 euros. Pero este en concreto. Tiene un valor de unos 16 euros. Y lo he llegado a ver incluso hasta por 26. Por ser el de Flor de Loto. O sea. Ya vamos. Este lleva 150.000 litros. No es el pequeño. Es el grande. Si no me equivoco. Hay dos tamaños. Bueno. Es este de aquí. Es un tratamiento de nuevo para el cabello. Pero este tiene 10 beneficios reales. Se supone que pone aquí. Repara el cabello seco y dañado. Brillo y control de encrespado. Protección térmica. Suavidad y sedosidad. Protección del color con filtros UVA y UVB. Facilita el peinado y el uso de la plancha. Sorprendente efecto desenredante. Y mantiene el peinado por más tiempo. Previene las puntas abiertas. Y aporta cuerpo y volumen. La esencia de Flor de Loto. Bueno. Este es en formato spray. Que viene con su tapita. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Tengo muchas ganas de probar también este producto. O sea. Ya llevaba tiempo detrás del Unique One. Pero cuando vi que tenía el de Flor de Loto. A mí es que es un aroma que me encanta. Tenía que probarlo. Y he aprovechado pues eso. La oferta que tienen ahora. Que está súper bien de precio. Y pues eso. Mucho mejor. Me quedan ya solo dos productos. Ambos son para el rostro. Son productos para el rostro. El primero es uno que para mí es un indispensable de diario. Y me hacía falta ya reponer uno. Me he cogido el factor de protección 50 de Aven para el rostro. Este es para toque seco. Para pieles sensibles. Normales a mixtas. Bueno ya sabéis que mi piel es normal a seca. Pero bueno. Sí que es verdad. Que me va cambiando muchísimo durante el año el rostro. Y de Aven no había probado ninguno. Y tenía muchísima curiosidad por probar sus cremas de protección solar. Bueno. Vamos a abrirlo. Este pone que tiene un tacto seco. Y este es el de 50 mililitros. Me ha costado unos 13 euros. Pero sé que su valor es bastante más. Son como unos 15 y 16 euros normalmente. Bueno. Viene con un montón de instrucciones. El producto. Y pone que es bastante fluido. Para pieles sensibles de nuevo. Alta protección. Factor 50. Es así. Y es en formato PAM. Y voy a hacer. Voy a echarme un poquito para ver cómo es. Como ya me he puesto la crema aquí del rostro de antes. Quiero saber si es muy blanquecino. Si se absorbe bien. Sobre crema de hidratación. Y la verdad es que se absorbe muy muy bien. Ay huele bastante bien. Cosa que me gusta mucho de las cremas solares. Mirad. Se ha quedado la mano súper bien. No es nada pegajosa. Se ha quedado un tacto seco. Sí. Tal cual lo pone aquí. Un tacto seco. Qué bien. Qué bien. Porque las cremas solares. Hasta que encuentras una que te guste. También tengo que probarla en el rostro. De momento solamente la hemos probado en la mano. Pero tiene muy buena pinta. Así es que lo probaremos. A ver qué tal. Y bueno. El último producto de todos. Es un agua termal. He cogido esta de aquí de Aven. Que todavía va con el súper plástico. Vamos a quitárselo. Y de nuevo viene con instrucciones por aquí. Llevar instrucciones para utilizarlo. Ya sabéis que es el agua famosa termal de Aven. Esta me ha costado unos 8 euros. Creo que no llegaba ni a 8 euros. Y es el de 300 mililitros. Que veis es el tarro enorme. No es el botecito más. El de 200 mililitros. No. Es el de 300 que es el más grande que había. Este ronda los 20 euros. O sea. Esta oferta estaba súper súper bien. Más de 50 por 100. 300 mililitros. Sipoalergénico. No comedogénico. Para pieles sensibles de nuevo. Yo el agua termal. Es que me encanta. O sea. Yo esta la probé ya hace bastante tiempo. Y me apetecía. Pues eso. Volverla a probar. Porque es una de las mejores que he probado. Me encanta. Bueno. Se ha quedado por todo. Me encanta. Me encanta el vaporizador que tiene. O sea. Es el típico spray. Pero que vaporiza. No que te escupe directamente. Este es como que crea el ambiente. Y te embadurna. Como si fuera. Una lluvia muy finita. Me encanta. O sea. Estoy súper contenta de lo que he cogido. Y nada. Chicas. Se sigue contando. De todos los productos que he cogido. Porque la verdad es que estoy súper contenta con todos. Por el precio que los he conseguido. Mirad. Aquí pone. Que es rica en oligoelementos. Mineralizada. Fible. Mundo de ese. No lleva. Vale. No lleva. De mineralización débil. Pure. Bacteria. Vale. Tiene propiedades anti-irritantes. Demostrado por científicos. Está bajo control dermatológico. Indicada para la piel sensibles. Hipersensibles. Y alérgicas. Está elaborado. En vez de minimizar les surgís. Vale. Está realizada para minimizar los riesgos de alergia. Bueno. Es que lo estaba leyendo en francés. Y hace tantos años que no leo en francés. Pero bueno. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Mirad que guay. En las instrucciones de la Waterman. Viene donde se hace. Aquí viene un dibujo de cómo aplicarlo en el rostro. Incluso en el cuerpo. En las piernas. Para los bebés sobre todo. Ah. No lo sabía. Y para los peques. Incluso para las heridas. Por ejemplo. Si un peque se hace una herida en la rodilla. O un rasguño. Lo que sea. El agua a Waterman le viene súper bien. No lo sabía. Yo era eso. Para refrescarme. Para hidratarme. Me encantaba. Bueno chicas. Estos son todos los productos que os quería enseñar que había conseguido en el Express España Plaza. Y nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así ya sabéis. Manitos arriba. Suscribíos al canal. Espero que os paséis por allí. Y echéis un vistazo a todas sus ofertas. Porque tienen muchísimas y están súper bien. Y nada. Que nos vemos muy pronto por aquí. En un próximo vídeo. Un beso muy grande para todos. Chao.